Que no solo toda la comunidad universitaria, sino también los ciudadanos hayan acompañado esta marcha por la legítima defensa del presupuesto para la educación superior para todas y todos los que puedan y quieran recibirla. Es cierto que es tan importante porque la posibilidad de estudiar en la universidad, de transformarse en un profesional, en un científico, en un experto en tecnología, es lo que permite también el desarrollo genuino, ¿no es cierto?, de un país. Así que bueno, ese valor y la posibilidad de ascenso social que te da la universidad aquí en Argentina es un valor que lo tenemos construido desde tantas generaciones, desde tantas décadas que es acompañado por toda la ciudadanía y fíjense la movilización que fue de punta a punta convocada por 72 universidades nacionales en todo el país. En la asistencia en Córdoba fue muy importante, ¿qué números están ustedes calculando de asistencia? Sí, aproximadamente entre 90.000 y 100.000 personas. Realmente eran muchas, 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 muchas cuadras de gente y se iban sumando también en los laterales y estuvimos todas las autoridades, todos los decanos de las 15 facultades, las autoridades de la universidad, de las diferentes dependencias, y nos acompañaron además desde diferentes personalidades de la cultura, de la política, de acá de Córdoba, que se fueron sumando, todos los gremios, los gremios docentes, o docentes, y muchos otros gremios también que acompañaron el reclamo. Pero fue todo muy, y bueno, por supuesto estudiantes y jóvenes de todos lados, ¿no? Así que bueno, fue muy emocionante, muy lindo, muy movilizador. Yo creo que hacía, bueno, años, muchísimos años, que no había una concentración así tan grande, ¿no?, de gente bajo una misma bandera. Me imagino que esto deja muchas lecturas para hacer respecto, bueno, por un lado tenemos un presidente que de acuerdo a las encuestas tiene un gran apoyo de la comunidad, sin embargo, muchos de estos que seguramente han expresado su apoyo también han estado presentes en esta marcha, marcando si se quiere un límite hasta dónde puede llegar el presidente, ¿no? ¿Qué lectura hacen ustedes en conjunto dentro de las autoridades de la universidad? Sí, porque, ¿qué es lo que uno puede deducir de esto? Por supuesto que este gobierno presidencial tuvo un gran apoyo de los jóvenes, de chicos jóvenes, entonces, bueno, lo que se puede pensar es que también estaban ahí apoyando, porque uno puede tomar una decisión de apoyar a determinada idea partidaria, política, programa de gobierno, no, pero bueno, también existe, eso no es un cheque en blanco, ¿no? Es cierto que hay que cumplir con las promesas y no hay que avasajar derechos que ya estaban consagrados. Entonces, bueno, creo que también en ese sentido los jóvenes tienen la suficiente capacidad crítica inmovilizadora para poder decir esto sí, esto no, por más que estén, que hayan apoyado, que estén de acuerdo con el presidente, ¿no es cierto?, con el gobierno, pero está muy bien que se sumen, porque esto no era en contra de un presidente o de un partido, para nada, era en contra de una medida que afecta a todos, ¿no es cierto? Mariela, ¿qué le diría, bueno, a aquellas personas, por ejemplo, esta mañana, obviamente que siguen y que apoyan por allí las medidas de mi ley, que dice hay que dejar gobernar si ya le dieron el aumento? A ver, vos fíjate que esa partida que se transfirió a las universidades fue un día antes de la movilización. Obviamente que fue para tratar de frenar esa gran manifestación que se iba a dar. Lo que se envió no representa que fue un 70% de los gastos de funcionamiento en un presupuesto a 2023 que fue reconducido a enero de 2023 con un 300% de inflación acumulada. O sea, digamos que ese famoso déficit cero que logra el gobierno lo hace a través de la ecuación de los salarios y de los trabajadores, de los jubilados y también de lo que no se le ha transferido a las provincias y a las universidades. Entonces, o sea, si vos lográs no tener gastos porque no pagaste nada, obviamente que ese acuario te va a dar cero o 0,02, como le digo. ¿Se entiende? Pero es un éxito mentioso, porque eso hay que hacerlo de manera progresiva, pero sin dejar de cumplir con las responsabilidades, con los ciudadanos que aportan a través de un impuesto a los dineros del Estado, ¿no es cierto? Y también un poco rescato lo que usted decía. Acá no hay una marcha, en este caso en la educación. Creo que la educación, podemos pensar diferente, tener distintos pensamientos políticos, pero la educación me parece que une, sobre todo en nuestro país, teniendo en cuenta la importancia que tiene la educación pública, gratuita, donde además también Córdoba es una de las grandes referentes a nivel no país, a nivel Sudamérica, en educación. Sí, respetada en el mundo y en Latinoamérica. Y somos uno de los pocos países que todavía tienen la educación superior en este sentido, de donde han salido cinco premios Nobeles. O sea, es muy importante, ¿no es cierto? La labor que cumplen las universidades nacionales. Y que además tiene una agenda de investigación, de cultura, de ciencias sociales, de ciencias duras, muy importante, ¿no es cierto? Para el crecimiento y el sostenimiento de una nación. Imaginemos que si, hasta para pensar en la explotación de los minerales, supongamos. Si no hay knock-hows, si no hay conocimiento científico, y además para que eso pueda tener dividendos que retribuyan al país, solamente te convertís en nada, que vengan de afuera y hagan con tus recursos naturales lo que se quiera, y las grandes divisas van afuera y no al país, por ejemplo. Para poner un ejemplo así muy... Con respecto a lo que usted dice de la ciencia. Si no hay ciencia, no hay Conan, decía un cartel. De los tantos que he leído... Ah, sí, uno de los tantos, totalmente, totalmente, exactamente. Pero bueno, yo creo que esto ha sido una jornada muy importante, teniendo en cuenta la movilización que se dio en Córdoba y en todo el país. Como decana de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Ciencias de Comunicación, ¿qué le genera a usted que muchos funcionarios salidos de la educación pública, hoy por hoy, estén avalando esta decisión? Y me parece una falta de gratitud total con la universidad y con la población, porque las universidades nacionales también son sostenidas con los impuestos que aportan todos los ciudadanos, ¿no es cierto? Los que pueden llegar a la universidad y los que no. Entonces, si vos pudiste tener tu formación y tu titulación a partir de una universidad pública, me parece que es una gran contradicción no defenderla para que otros puedan tener la misma oportunidad que vos tuviste. Le quería preguntar, Mariela, y no le robamos más tiempo, me imagino que habrá visto la imagen a la que recurrió el presidente a través de sus redes sociales, donde se ve a este león tomando, parece un té o un café, que tiene escrito lágrimas de zurdo. ¿Qué mirada tiene usted como comunicadora de esta imagen? Y si cree que de esta manera se cierra un poco el diálogo, da la sensación, ¿no? Y bueno, a mí me parece que, a ver, el presidente sigue con una misma estrategia de creer que las cosas suceden, porque acá parece que estamos en los años 60, en la guerra fría, ¿no? Entre izquierdas y derechas, y bueno, entre Rusia y Estados Unidos, creo que viven en una película, ¿no? En una película propia. Acá se ha manifestado toda la ciudadanía sin colores políticos y sin defendiendo un derecho. Si cree que todos esos son zurdos, bueno, seguramente él no sería el presidente si toda esa cantidad de gente fuera el surdo, ¿no es cierto? Así que bueno, como él le llama. Creo que siguen con esa provocación, despectiva, y creo que no le suma, porque ese tema efectista para una campaña está bien. Cuando estás en campaña, puede ser, no bien, pero puede ser tu estilo. Pero ya como presidente de todos los argentinos, no sé, creo que tenés que tener mucho más timing político y más sensibilidad sobre cuáles son los espacios, digamos, que tenés que defender. Creo que también haber llegado a este punto, porque también recordemos que con todo el recorte del ministerio y toda esta cosa que hizo esta señora Petobelos, y bueno, creo que le queda muy grande ese cargo, han juntado un montón de ministerios súper importantes a cargo de una sola persona que ni siquiera tiene ni la expertise, ni las capacidades para dar cuenta de todo lo que hay que dar cuenta a los tipos que el secretario puede no estar, nombran a gente que no tiene la capacidad de resolver. Vos no podés llegar a este punto con una Argentina levantada por un derecho cuando no conocés ni la cara que tiene el ahora sano ministro secretario de Educación, ni lo mismo esta señora que es la ministra que, bueno, que pasó, creo que de ser, no sé si era tarotista o no sé qué cosa era, a ser ministro de Educación. Entonces, y además, desde ese ministerio tenemos unos atrasos terribles. Nosotros tenemos seis carreras presentadas, aprobadas, inclusive aprobadas ya por toda la gente que trabaja en el ministerio, que son los mandos de medios para abajo, digamos, nos falta la firma, no hay nadie que firme todavía, porque no se sabe si va a firmar la ministra de esta cosa Capital Humano Nuevo o quién, atrasando todo, ¿te das cuenta? Creo que hay una falta total además de capacidad de gestión, además de lo ideológico, todo lo que uno puede, y es muy grave, es muy grave, ¿no? Bueno, vamos a estar atentos a ver cómo continúa esto y si hay o no una respuesta del gobierno, un cambio en la marcha, en este sentido. Bueno, bueno. Le agradezco mucho. Bueno, yo les agradezco mucho la comunicación, sé que también son egresados de la universidad pública, son periodistas, comunicadores, formados en la facultad de comunicación, cuando era escuela, así que bueno, yo orgullosa también que estén desde morteros cumpliendo con esta misión social tan importante que es la de poder informar, comunicar, abrazados a la verdad, a la justicia, a la transformación, así que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, muy amable. Muy bien, hasta luego, gracias. Allí pasaba la decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, Mariela Parisi, bueno, haciendo una reflexión de lo que ha sido esta marcha multitudinaria.